Hola, ¿qué tal? Soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo muy interesante para todas aquellas personas que están empezando en el mundo del graffiti. Me contactan muchas personas diciendo Oye, Karka, ¿puedes hacerme tal letra? Es que no me sale. Oye, Karka, ¿tienes alguna vez cedario de graffiti? Es que quiero aprender y es que no tengo nada para poder empezar. Yo siempre lo he dicho, siempre es bueno tener letras u otros graffitis de referencia. Siempre y cuando lo utilices como referencia, inspiración y nunca para copiar. Entonces, yo he hecho dos libros sin ánimo de lucro ninguno porque ninguno de los graffitis, ni tags, ni bombas, ni letras que veréis en ellos son de mi propiedad. Pero bueno, básicamente es una recopilación de abecedarios, tanto de tags como de bombas para que ustedes lo utilicéis como referencia. Siempre como referencia y nunca como copia. Si veo que estos libros os ayudan a mejorar y queréis que haga más, ya sea con letras de wildstyle, por ejemplo, o con otro estilo de letras de graffiti, hacednos a ver por aquí abajo, tanto con un comentario o con un like. Así que bueno, lo dicho, os dejo por ahí en la descripción los dos libros, el de tags y el de bombas. Espero que lo utilicéis para el bien y no para el mal, ¿vale? No lo copiéis, guiaros y utilizarlo como referencia. Y bueno, simplemente tenéis que clicar en los enlaces de aquí abajo que os llevará directamente a la descarga en Mega y ya tendréis dos libros en PDF para guiaros. Cualquier comentario, duda, pregunta, me lo hacéis por comentario. Así que lo dicho, espero que os guste. Suscríbete a este canal si no lo estás, porque subo mucho contenido de graffiti, dibujos así en general. El próximo vídeo será muchísimo más interesante, lo tengo ya grabado y es una maravilla. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!